princesa cocina y cultura ubicado en el paseo la princesa en el viejo san juan auténtica gastronomía puertorriqueña abierto de jueves a domingo búsquenos en las redes sociales como princesa cocina cultura señoras y señores llegó el momento del canta si puede gracias a nuestra buena gente de clorox mira todavía sigues echando tu cuerpo para atrás al usar cloro por miedo a salpicarte y manchar tu ropa con clorox anti splash ya no es necesario porque es la evolución del cloro gracias a su consistencia ligeramente pesa no salpica y si no lo crees te desafiamos a que lo pruebes tú mismo así que no te eches para atrás y súmate al reto anti splash compruébalo en casa y luego me cuentas oye no te eches para atrás compruébalo y súmate suma tema bien al reto anti splash mira pepe ven para acá stefani ven acá mira venga es más ivana venga para acá y los pantalones están hermosos son nuevos acabados de sacarle los tickets ahora mismo mira qué lindo usted sabe que usted el cloro si salpica donde caiga hay problemas pero como éste no salpica vamos a hacer la prueba y lo hacemos con la ropa nueva de las modelos que de allá de morena y arriba está mira no salpica eso es clorox anti splash ahí está muy bien bueno y yo tengo aquí los tres participantes tengo la primera participante dulce cómo está bien de dónde viene dulce de verdad de vega baja con quien anda por ahí cuando con mi emeralda mi dos nietos a irán y emiliana y mi amiga muy bien que bueno dulce gracias por estar con nosotros vamos a cantar vamos a pasarla bien y entonces por aquí tengo a nuestro amigo en enrique enrique buenas noches cómo estás no llevando de dónde nos visita de guaynabo de guaynabo city muy bien enrique usted ha cantado en guaynabo city en alguna vez si aquí también aquí tiene experiencia muy bien y entonces aquí tengo a evelyn evelyn buenas noches bienvenida a puerto rico gana buenas noches de donde usted nos visita de michigan mando visitando en san sebastián de michigan y se está quedando donde en san sebastián tiene familia en san sebastián mis primos a perfecto y entonces usted vive en michigan y vivió alguna vez acá o ha vivido la vida ya en michigan yo soy hondureña usted es hondureña y perfecto muy bien pues chicos y chicas atención el primero que llegue a tres canciones bien cantar se lleva 200 dólares gracias nuestra buena gente de clorox ahora importante dulce enrique y evelyn si se sabe la canción lo que hay que hacer es levantar la mano preparado ok dulce si te sabe la canción levanta la mano enrique si te sabe la canción y si no te la sabe también vámonos canta si puede dulce la como dice mucho del cielo de bien y bajando como dice mucho ahora que y no llores porque bailando se alegran cielito lindos los corazones punto 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 muy bien ok bueno enrique me brinco alante dulce por favor evelyn no se deje evelyn bueno no fui yo maestro para bailar la bamba para bailar la bamba se necesita una poca de gracia pero que swing tiene enrique una poca de gracia pa ti pa mi pa ti pa mi pa ti pa mi yo soy marinero yo no soy marinero yo no soy marinero soy capitán soy capitán soy capitán soy capitán vamos a ver baila bamba baila bamba Baila Bamba Baila Bamba Baila Bamba Para bailar la Bamba Se necesita una pausa de gracia Punto, 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 punto Enrique, estaba machucaíta pero te la di, tranquilo, dale Enrique, ¿a qué tú te dedicas? Yo soy operador en un almacén ¿En un almacén? Sí Perfecto, muy bien Y Evelyn, ¿a qué se dedica? Amas de casa Amas de casa, con su familia, atendiendo a su familia Muy bien Y Dulce, usted acá está, amas de casa, ¿trabaja? Vaya al micro Antes trabajaba en la escuela en La Padilla Trabajaba antes de mi hija nacer Y ahora amas de casa ¿Y qué hacía en la escuela allá? En los comedores de colar No me diga que usted era la que hacía ese arrocito rico Con salchichita Con salchichita y la lechita y todo Que los muchachos me la regaban por el dedo Me caí y me partí el cocin Desde ahí estoy incapacitada ¿Se resbaló? Me resbalé porque cogía la leche para jugar Mira, y entonces Usted Dígame el plato principal ¿Qué era el que se hacía siempre los días? Arroz Arroz ¿Verdad? Arroz Arroz Junto con salchichas Cuando no, arroz blanco Y todo el menú ahí Y entonces le daba como una frutita Una frutita de potro y leche Y leche Y leche al lado Y cuando terminaba Nos también teníamos que poner A desinfectar los platos con cloro y todo Y la carne ¿Cuál era la carne? La carne es riquísima Esa es la mejor carne que hay Ya lo digo a los nietos míos Que se están perdiendo La comida del comedor es lo más que alimenta Exacto Porque es una comida variada Nosotros comimos Yo comía todos los días En el comedor escolar de la escuela pública Desde kinder hasta 12 Desde ahí me incapacité Porque me caí Y se me partió el coche Ah, ok, ok Está en su casa tranquilita Sí Qué buena era la comida del comedor, Jaycee Yo comí en el comedor Desde kinder hasta grado 12 En las escuelas públicas Toda mi vida Y la mejor comida era A ver María, qué rico Rica es Y variada Y variada Bueno Bueno Dulce tiene una Enrique tiene uno Y Evelyn tiene cero El primero que levante la mano No lo fui yo maestro Dale Enrique Cada vez que lo veo bailar Cada vez Es la cosa Cada vez que lo veo bailar Corazón Se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona Se emociona Ya no razona No me puedo controlar Piri, ihre Puri, piri, bom, bom, bom La Punda, punda, lit Punda, punda Adiantra Sí Oh Wow Ese falsete Wow Bueno Enrique tiene dos Evelyn Edulce tiene uno Y Evelyn Evelyn Bueno, vámonos, maestro Nos fuimos Anda Vamos Luce suave Mira, ahí No, niña Te hago mucho más De la pichón Te va, yo te he hecho Te está hecho Para esta canción Besa y te desnuda Con su baile de mención Que te contigo y todo Con su baile de mención Te va, que se va Ella te queda Punto, punto Y adiantre Dulce Mira, Dulce Ese estuvo bien machucá Estuvo bien machucá No se lo diga a nadie No se lo diga a nadie Bueno, dos dulces Dos Enrique Y cero Evelyn Heidi, Tamara, Josia, José Quien levante la mano primero La toman abajo La toman abajo La toman abajo Cuando quiera, maestro Enrique Bien, Enrique Cuatro abrazos Viene como dice Vamos pa' la playa A curarnos el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Tengo las horas Tú me coqueteas Y se llevó los 200 dólares Punto Enrique, te llevaste los 200 dólares Gracias, gracias Dulce, ve acá Mira, Dulce ¿Cuántos años tuviste en el comedor escolar? Yo duré allí como casi 15 años Como 15 años Gracias por su trabajo Sabemos que hacen un gran esfuerzo Nuestras amigas Y los amigos De comedores escolares De la escuela pública De Puerto Rico Y la escuela privada Que hacen todos los días posibles Madrugando a las 5 de la mañana A las 5 de la mañana Mire, Dulce Ven acá Mi amiga Enrique se llevó los 200 dólares Pero Dulce, mira Como él se ganó los 200 dólares Pero por su trabajo Yo le voy a dar 50 dólares a usted Y 50 a Evelyn Para que se lleve para allá Que vino de allá Está de Gracias Y yo quería conocerlo a usted Más que nada Pues yo veo el programa de usted Siempre en mi casa Gracias Siempre lo veo Y que Dios me le dé mucha salud Y que Dios me lo bendiga Amén Mira, Dulce Gracias por su trabajo Y gracias a ustedes también Por darme la oportunidad De venir aquí Mira, yo comí desde Kinder Garden Hasta grado 12 En la escuela pública Obviamente En comedores escolares Es riquísima Y con cariño y amor Que se le prepara Y yo me acuerdo siempre Como usted Las chicas de comedores escolares Y los chicos Que se esforzaban Desde bien temprano Yo ya yo llegaba Por la mañana Y ya ustedes estaban Cocinando Cocinando Y para ponerle su bandejita Ahí bien arregladita Que se la cogieron Con amor Con amor Gracias Dios me lo oculto Y me lo protege a todos Y me le dé esta luz El aplauso para Dulce Gracias Dulce Bueno, ayúdame a Dulce aquí Mi amigo Vamos para la llamada loca Por 3 mil dólares Míralo ahí Pepe Enséñalo a todo el mundo 787-939 Vámonos Adolfo Señoras y señores Ahorita Di la clave Yo voy a llamar A los 939 Y a los 787 Si usted Si usted Me dice la clave De ahorita Se va a llevar 3 mil dólares 3 mil dólares 3 mil dólares Señoras y señores Se van Yo creo que se van hoy Yo estoy de buena vibra hoy Viene Mi amigo Ponga ahí el número Que usted quiera Del 0 al 9 Donde quiera Aunque esté repetido No importa Póngalo Viene Moncho Que nos fuimos La llamada loca 3 mil dólares Todo el mundo En Puerto Rico Pendiente Vámonos Vámonos Con el 939 Hoy primero Tiene tono Se fue Se fue Ay Ay 939 Vámonos Con el 787 Viene Se fue 787 Está sonando Ahora fue Que se fue Tengo la sensación Que se van Los 3 mil Hoy En serio ¿Cómo es posible? ¿Qué va a pasar ahora? Ya entre El lunes Seguimos Por 3 mil dólares Yo Voy una pausa Pero vengo Rápido Vengo Por los 12 mil 222 Vengo por ahí Con el tiro Ganador De mil dólares El Open Talent Show Por el carro Este Puerto Rico Gana Si señor En vivo Para el bailador A Vivo